Es muy importante lo que se está haciendo porque queda también, volvemos a lo mismo, a lo de la no repetición, ya queda establecido que si hay un derrumbe no es que se diga ahí quedaron. Ahorita tenemos un asunto con familiares de unos marinos, pilotos de un helicóptero que tuvo un accidente, más que están a mil 500, dos mil metros. Entonces, sus familiares, como es natural, lo mismo, porque son seres queridos, la mamá de uno de ellos, me han visto y el almirante está haciendo todo, igual que lo de Acapulco, pero Estados Unidos no puede ayudar, no tienen, parece mentira, material o equipo para eso, para entrar a esas profundidades, porque además ellos tienen en su concepción de que cuando sucede un accidente así, el homenaje es que ya se les hacen todas las ceremonias, pero no se piensa en el rescate. Entonces, estamos viviendo con Francia, pero va a quedar constancia de que en casos así no se puede dejar a ningún minero sepulcado y hay que buscar la forma de rescatar los cuerpos y de entregarlos a los familiares, que es también lo que estamos buscando por encima de todo en el caso de Ayotzinapa, los cuerpos. Y estamos trabajando día y noche en Ayotzinapa, igual que en Pasta de Concho y en Pinavete, porque ahí cerca está otra mina, ahí fueron 10, ya se rescataron cuatro y se sigue trabajando.